¡Suscríbete! 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 ¿Estamos en directo a la casa? ¡No! ¡No! Ya estoy en directo aquí, ¿dónde está? No lo vamos a ver con la vida. ¿No está ahí? No está bien. ¡Algo Jack! ¡No está ahí! ¡No, no sé! ¿Cómo se va a haber hijos? No, no, no ¿no? ¿Cómo se va a haber hijos? ¿Por qué no? No, no. ¿Qué hay? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Para qué lees? ¿Para lo vas a estar en el lugar? ¿Para que te damos a dar cuenta? ¿Para que te damos a dar cuenta? ¿Para? ¿Para que te damos a dar cuenta? ¿Para que te va a dar cuenta? ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que hay que decirte yo, como una persona. ¿Esta es una persona... No, no, no. ¿Nasiba? No, no ha podido enamorado. ¿Qué es esto? ¿Nasiba está haciendo con amor orleal? ¿Por qué le pidió tu perdición o miras? ¿Por qué? No, no. ¿Qué le pido? ¡El ave se sabe de nada! No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo a nadie que el mundo se ha hablado de mi amor. No, no entiendo a nadie. ¡No entiendo a nadie! ¡¿Que no entiende? ¿Que te ha hecho un trabajo? ¡No entiendo. ¡No entiendo algo que te ha hecho un trabajo! No entiendo a nadie que te haya en el lugar del camino, ¿por qué te ha hecho? ¡No entiendo a nadie que te ha hecho un malo! ¡Que te ha hecho un malo! ¿Estas bien? Allow me, muchas veces. Siempre ella嫁amiento por wish. ¿iese la verdad que era? ¡Si, no piensas! ¡Tu mamá de coca! ¿No? MuDrive a sin tu vastas isas. Para las cosas no producen la verdad الذي diger la palabra posible un musulmani, pues si no se va, el diju WieBuNl Ads Director. Hay que ser un usapital Derecho, gracias. ¿Cómo?, mi mamá dijo que voy a cuentas muy buenas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Dona la vida! Yo no puedo decirles a la vida. Yo soy un hombre muy malo. ¿Quién? ¿Quién lo que me haces? ¿Quién la vida? ¿No? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que me haces? Si, ¿Quién es el hombre que me haces? El hombre que me haces. ¿Qué le haces? El hombre que me haces. y yo no tengo nada que hacer yo no tengo nada que hacer y y y y y y y ¡Ay, ya no hay ya! 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 ¡Ay! ¡Ay, ya no hay ya! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video